Debido a la baja convocatoria para pertenecer a la Academia de Policía Municipal, el requisito de que los elementos debían ser únicamente salmantinos será modificado, por lo cual comentó Beatriz Hernández Cruz, alcaldesa de Salamanca, que a la brevedad las autoridades municipales esperan la llegada de 40 elementos pertenecientes a municipios aledaños como Valle de Santiago e Irapuato. Sin embargo, no citó cuándo comenzarán a patrullar las calles del municipio. Tenemos que tomar decisiones, es más importante buscar que la seguridad regrese. Nosotros ya tenemos un grupo de elementos que están listos para iniciar, que hemos platicado y que lo he comentado. Son un grupo que ha estado en otras policías que tienen sus pruebas de control y confianza y que acabo de solicitar al centro de control y confianza que me envíen las pruebas que les hicieron a este grupo de personas y que estarían con una inducción muy sencilla e integrándose a alrededor de 40. Son de diferentes partes, son de Salamanca, hay de Salamanca, de Irapuato y creo que algunos de Valle. Agregó la primera edil que estos elementos recibirán una breve inducción en la que tratarán temas como valores y proximidad con la ciudadanía, a lo cual desconoce la duración del mismo al ser un tema manejado por la coordinación de seguridad. Van a ser una academia de inducción, sobre todo en el tema de valores, de honestidad y de cercanía. ¿Cuánto tiempo? No tengo el dato exacto, pero eso es un tema que está realizando prevención y la coordinación. De igual manera, Hernández Cruz habló sobre la Guardia Nacional, donde comentó que ya tienen propuestas para el terreno donde recibirán a los elementos, mismo que no será público por cuestiones de seguridad. Sin embargo, concluyó que este medirá de 2 a 3 hectáreas. Ya tenemos propuestas para el terreno y no podemos decir en este momento dónde está ubicado por tema de seguridad. Están pidiendo de 2 a 3 hectáreas. Pues yo quisiera que fuera lo más pronto posible, porque ya urge, urge. Con imágenes de Santiago Gámez, reportó para Meganoticias, Corina García Vidal. Gracias por ver el video.